¡Hola a todos, Alex! ¡Al habla! Estoy aquí para contaros el que es quizá el mejor y más currado easter egg de la historia de los videojuegos. Como sabéis, los programadores suelen esconder cositas aquí y allá en sus videojuegos, normalmente referencias o pequeñas bromas, pero hay una saga que es la saga Trials, en sus tres variantes, Trials HD, Trials Evolutions y Trials Fusion, que son unos juegos de arcade, conducción de motos, que tienen una serie de easter eggs increíbles, y os voy a contar el más increíble de todos ellos. La cosa empieza así. La gente empieza a encontrar letras en zonas de los mapas de Trials, letras sin ningún tipo de conexión ni orden ni referencia a ninguna otra cosa, simplemente letras en postes, en paredes, cosas que parece que no tienen relación. Como ya sabéis cómo es Internet, la gente se junta en foros y empieza a juntar las letras que han encontrado, y obtienen lo que veis en pantalla. No me preguntéis cómo, pero ya sabéis que Internet es increíble y con el tiempo y la ayuda de mucha gente consiguieron descifrar el mensaje. Traducido al español dice lo siguiente. Pon la música in-game a cero. En el mapa Nature Calls, que es un mapa del último DLC, y con la motocicleta Scorpion, empieza y pasa el primer checkpoint. Salta desde la roca y aterriza en la siguiente. Apreta el stick derecho, arriba-abajo, 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 izquierda-derecha. Y si haces lo que dicen las instrucciones, ocurre lo siguiente. ¡Gracias! 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 Hasta aquí ya deberíais estar flipando porque es bastante increíble, pero la gente cogió el mensaje de la letra y con un buen equipo de sonidos escuchaban unos soniditos raros, como una nota fuera de lugar. Tal como dice la letra, los secretos están escondidos en las notas más brillantes. Hicieron un análisis espectral y, como podéis ver, en las zonas más altas había una serie de soniditos que no tendrían que estar ahí. En todas estas notas fuera de lugar había una cosa en común y es que había algunas muy cortas y otras más largas. Es decir, como puntos y rayas en el código morse, así que las cambiaron a código morse y sacaron esto que tenéis en pantalla, lo cual lleva a una página web. Por aquel entonces la página web mostraba esto que tenéis en pantalla, que es como el ruido o la estática de una televisión cuando no capta bien el canal, algo por el estilo. Por aquel entonces nadie sabía muy bien cómo continuar, hasta que a alguien se le ocurrió coger esta imagen, que era la única que mostraba la web, y investigar el código CSS de la propia página y encontrar otra imagen oculta. Superpusieron ambas con un filtro de exclusión en Photoshop. Yo de verdad no entiendo cómo la gente consigue estas cosas, pero sea como fuere salió un mensaje oculto. El mensaje oculto estaba escrito en latín y al traducirlo se dieron cuenta de que era un poema escrito por el poeta romano Titus Lucretius Carus, más conocido por un poema filosófico llamado Derrerum Natura. Aquí la gente se quedó un poco atascada porque no sabían cómo continuar, pero la página web cambió y cada día mostraba una imagen. Cada imagen representaba algo de la naturaleza, o de la física, la matemática, la ciencia en general. Para que os hagáis una idea, el primer día se mostró esta imagen. Alguien se dio cuenta de que esto era el dibujo conceptual de una partícula cargada hecha por André-Marie Ampere. Al siguiente día se mostró esta imagen. Esto es una representación del átomo hecha por Niels Bohr. Pasado todo este tiempo teníamos un abecedario completo hecho con las imágenes. Cada imagen representaba una letra. La web cambió de nuevo y te hacía una pregunta que podías responder si tenías todas las imágenes. Hecho todo esto, se obtuvieron unas coordenadas geográficas a cuatro puntos en el planeta Tierra. Sydney, Bath, San Francisco y Helsinki. Y aquí es donde la historia termina, por ahora. En cada una de estas localizaciones geográficas había una caja y en cada caja una llave. Y en una de ellas ponía... En el año 2113, el primer sábado de agosto, una de las cinco llaves abriría la caja que está bajo la Torre Eiffel. Y no se sabe absolutamente nada más. Y de momento así estamos. ¿Habrá que esperar casi 100 años para resolver el misterio? Bueno, pues de momento eso es. Un misterio relacionado con los videojuegos. Súper interesante y súper currado por parte de los desarrolladores de Trials. Abajo en la descripción os dejo unos enlaces a más información sobre todo esto en inglés si os interesa. Y nos vemos en el siguiente video.